Tierra verde y fértil, poblada por gentes nobles de arraigadas costumbres, Boyacá es una región de hermosas montañas y campos que, inundados de paz y sosiego, invitan a los turistas a disfrutar de sus bellos paisajes, sus ciudades llenas de ambiente colonial y su historia pletórica de las épicas batallas de aquellos tiempos de la independencia. No hay rincón de esta tierra que se niegue a ofrecer a sus visitantes buena parte de sus recuerdos o la hermosura de sus pueblos pintorescos colmados de iglesias, monasterios y casas antiguas que hacen volar en el tiempo la imaginación de los viajeros. Este circuito turístico comienza en la apacible, dulce y acogedora Tiba Sosa. Situada a 69 kilómetros de Tunja, emplazada entre lomas azules y arboledas siempre vestidas de fiesta, con hermosas flores en su parque. De allí parten callecitas estrechas rodeadas por casas con aleros y ventanas arrodilladas. Sobre las tapias aparece toda la gama de bugambillas y la fronda de los guamos. Actualmente, Tiba Sosa es la tierra principal de la feijoa, fruto originario del Brasil que crece en todos los huertos. Con este producto se preparan jugos, postres, mermeladas, zabajón y una innumerable gama de golosinas. Pocos kilómetros más adelante, encontramos a Sogamoso, pueblo milenario que encierra en su esencia la síntesis de nuestra alma indígena, hispánica y republicana. Es conocida en el mundo como la ciudad del sol y la Roma de los chipchas, la cual presenta el más alto desarrollo industrial del departamento. Dentro de sus principales atractivos turísticos se encuentra el museo y el parque arqueológico del antiguo Templo del Sol, centro sagrado más importante del pueblo chipcha que habitó la región y que dejó allí las huellas de su historia enriquecidas de leyenda y cultura. Junto a este legado histórico se encuentra la fuente de Conchucua, cerca de allí la Capilla del Cristo construida en 1873 y la Iglesia de Santa Bárbara, edificada en el cerro que domina el paisaje. Un poco más arriba se encuentra el Venerado Santuario de la Virgen de Morcá. Allí tienen asiento los niños que tallan el carbón con sus laboriosas manos. Es también sitio de congregación religiosa. Otro de sus monumentos y considerado como Patrimonio Cultural de la Nación es el Teatro Sogamoso, que abre sus puertas a propios y extraños en sus diversas manifestaciones culturales. Sogamoso posee además en su sector rural el hermoso Páramo de Ciscuncí, famoso por su vegetación de frailejón y la visita del ave insigne de nuestro país, el cóndor andino. Es la segunda ciudad más importante del departamento de Boyacá. La economía gira en torno a la producción industrial, tanto del hierro como del cemento. El recorrido nos lleva a través de hermosos paisajes, primero a Firavitova, fundada en 1540 por indígenas. Depende principalmente de la agricultura y la ganadería. Sin embargo, algunos de sus moradores se dedican al tejido de mantas, cobijas y ruanas que comercian con los municipios cercanos. Un poco más adelante, en la punta del valle, un hermoso y pintoresco pueblo llamado Isa. Apacible lugar, rodeado de generosas campiñas, en donde el césped, siempre fresco, invita al descanso, a la meditación y a esa necesidad imperiosa de rendirle tributo a la naturaleza. Cercado de altas montañas, ricas en cales, Isa es sitio ideal para vivir en paz. Sus habitantes trabajan con primor la lana y el fique también. Recursivos artesanos tejen a la perfección cobijas, alpargatas, mochilas y pañolones, entre otras curiosas artesanías. Isa tiene también el privilegio natural de poseer aguas termominerales en abundancia, de reconocidas calidades terapéuticas. Saliendo de Isa, la carretera conduce por 6 kilómetros a la población de Cuitiba y 9 kilómetros después a Tota, pueblos tradicionales boyacenses, región de Labranza, ubicados en torno del lago de Tota, el más grande del país. Es un hermoso e inmenso espejo de agua en donde se cumplían rituales muiscas tradicionales. Hoy, apacible escenario que invita al descanso y a la contemplación de la majestuosidad del Creador. El lago de Tota es el lugar apetecido para la pesca de trucha arcoíris, gracias al importante cultivo de alevinos que las entidades encargadas de la administración hacen para el continuo repoblamiento piscícola. Saliendo de Tota y sin perder de vista la laguna, se llega al paradisíaco sitio de Playa Blanca. Este hermoso lugar parece robado de una playa del Mar Caribe y empotrado en medio del verde de los campos boyacenses. En él, se reúne periódicamente un importante número de turistas que realizan paseos en lancha por la laguna, disponen de un lugar para acampar, hacen una barbacoa o se dedican a pescar. Sobre la ronda del lago, encontramos a la población de Aquitania, antes llamada Pueblo Viejo. Aquí se venera al Señor de los Milagros, representado en una enorme estatua de ferro concreto sobre una barca hecha por el maestro Froilán Sánchez y ubicada sobre la puerta de la iglesia. Sus gentes dedican su tiempo a la agricultura, especialmente al cultivo de la cebolla. Con una superficie de 282 kilómetros cuadrados y a una altura de 4.000 metros sobre el nivel del mar, se encuentra Pesca. Este municipio se haya ubicado en la cordillera oriental, al oriente de la capital del departamento de Boyacá. El nombre de Pesca proviene de la expresión chipcha pasca, que a su vez pas significa padre, bochica, y ca que significa cerrado, quiere decir cercado del padre de fortaleza y por derivación pueblo del sol. Se dice que los nativos hicieron una fuerte resistencia antes de ser invadidos. La fundación de pesca se realizó el 20 de diciembre de 1548, en cabeza del capitán Juan de San Martín. Siguiendo nuestro recorrido, al norte del Valle del Sugamuxi y en la parte sur de la provincia del Tundama, se encuentra Corrales. Con una altura de 2.390 metros sobre el nivel del mar y una temperatura de 15 grados centígrados, este pueblo boyacense fue fundado por Vicente de Rivera y Mendoza el 28 de enero de 1782. En principio, le fue dado el nombre de Molinos de los Corrales de Tópaga, debido a las actividades económicas que por aquella época predominaban en la región. Su templo parroquial es patrimonio arquitectónico y cultural. Sus imponentes torres realzan el paisaje de la localidad. Desde hace algunos años, Corrales se convirtió en uno de los municipios mejor iluminados de Colombia durante la temporada navideña, convirtiéndolo en el más trascendental y representativo evento de todo el año para sus moradores. La topografía y belleza de este municipio son el complemento perfecto para hacer de Corrales el municipio Luz de Colombia. Al oriente del valle y en medio de altas montañas está Gámeza. Limita al norte con Taxco y Corrales, al oriente con Socotá, al sur con Tópaga y Mongua, y al oeste con Corrales. Su extensión es de 117 kilómetros cuadrados de longitud. Según la leyenda, Gámeza fue la primera población que brindó hospitalidad a Bochica, a quien llamaban padre. Capital cordial por excelencia, fundada el 5 de noviembre de 1585 por los padres agustinos, la labor más importante en el campo económico es la agricultura, donde se destaca la producción de papa, cebada, maíz, trigo y arveja. Hemos llegado a Monguí. De ella se dice que la Virgen escogió este rinconcito boyacense donde los cerros que lo rodean forman un verdadero refugio al mágico poder de sus colores. De entrada, en el Parque del Pueblo, se aprecia el milagro de la piedra edificado hace centenares de años. Al visitante lo reciben dos torres unidas por un amafronte intensamente tallado. En la fachada del templo se hallan grabados en piedra los escudos de Castilla y Aragón. Esta iglesia, levantada en el siglo XVII, guarda 44 cuadros del célebre pintor Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos. Su parque y calles adoquinadas y el puente de Calicanto constituyen una verdadera obra de la arquitectura y la ingeniería colonial que guarda centenarias leyendas. A varias horas, a pie, en el páramo de Osetá, podemos encontrarnos con la ciudad perdida, una legendaria ciudad en piedra. En Monguí, existe un hermoso taller parroquial que trabaja el arte colonial, proceso obrado sobre la madera. En esta hermosa villa, tiene lugar una importante industria dedicada a la fabricación de balones que ya es famosa a nivel mundial. Algunos minutos más adelante, sobre la montaña, llegamos a Tópaga, dueño de valiosos tesoros religiosos del país. Se encuentra allí el templo de San Judas Tadeo, de estilo español y único que en el mundo tiene esculpida en oro la figura del demonio. Valioso tanto por las obras artísticas y religiosas, como por las esculturas, retablos, altares, púlpitos, campanas, custodias y piedras preciosas. De cuatro ermitas construidas en las esquinas de la plaza principal, hoy solo queda una que en su género es única en Sudamérica. Como alternativa válida para contrarrestar el trabajo de los infantes en la explotación de las minas de carbón, principal fuente de sustento en la región, los niños, en sus horas libres, esculpen manualmente verdaderas obras de arte sobre las piedras de carbón. Avanzamos y en nuestro recorrido nos encontramos con Mongua. El nombre de Mongua proviene de una expresión chipcha que significa salida del sol. Fundada el 4 de abril de 1555, Mongua era un pueblo indígena antes de la conquista, cuando Bochica se trasladó en medio de su recorrido por las tierras andinas. El cacique y la tribu rendían culto al sumo sacerdote de la provincia sagrada de Iraka, capital de Sugamuxi, de la cual ahora forma parte. Posee los tres climas, templado, frío y páramo. En estos campos y montañas habitaban los muiscas. De regreso al valle, en este recorrido encontramos a Nobsa, que es en verdad un centro artesanal. En el marco de su hermoso y verde parque principal, encontramos una muestra multicolor de los más variados y curiosos trabajos artesanales en los que se refleja la enorme capacidad que sobre las manualidades despliegan sus habitantes. Los artesanos de Nobsa son especialmente hábiles en el trabajo con los telares, con los cuales hacen verdaderas obras de arte, tal y como sucede con los muebles de madera tallados a mano. En el sector de Punta Larga, existe un complejo turístico en el que convergen hoteles de arraigado estilo colonial. Este retazo de tierra acoge los más fructíferos viñedos del departamento y produce deliciosos vinos para la exportación. Muy cerca de allí, se radica el valioso y hermoso museo de arte religioso en donde se respira historia por todos los poros. También en Punta Larga, de las manos de los artesanos, brotan las campanas, como si se tratara de una obra maestra que hicieran los hombres para el llamado de Dios. Estamos concluyendo este rápido encuentro con lo apacible, lo histórico y lo natural. Metro a metro, hemos encontrado una gran variedad de atractivos y sitios que ningún otro lugar armoniza de manera tan especial para el disfrute del viajero. Todo es digno de admirar y claro está, de disfrutar. Déjese arrastrar por nuestra invitación y recorra pausadamente cada kilómetro de este hermoso valle y de sus montañas. La sencillez de sus gentes sabrán acogerlo como en su propia tierra. Este territorio de grandes potencialidades y riquezas naturales, en medio de un patrimonio arquitectónico, cultural e histórico, se convierte en uno de los destinos turísticos más importantes del país. ¡Suscríbete al canal!